...del Alavés, entregando para Gorka Iraizoz. La pierde Valenciaga, se mete por el medio Vitolo. Vitolo aguantando ese balón, encontrando a Facio. Intensa la presión del Atlético. Ojo a Toquero, que quiere esa pelota. Sale abajo Beto, le pega a Toquero. Es gol de Susa Eta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético en el 6! Gol de Markel Susa Eta. Dejada defectuosa de Federico Facio. Aprieta y gana Gaisca Toquero. Y sobre la misma línea, Markel la empuja para adentro y empata el partido de forma inmediata. Es el gol de Atlético. Gol de Susa Eta. Sevilla 1, Atlético 1. Bueno, el partido es un carrusel de errores que cuestan goles. Este de Federico Facio también es tremendo. Con la cesión atrás, con la cabeza que se queda corta. Y luego la fe de Toquero, ¿verdad? La fe de Toquero, que es una de sus grandes virtudes, sino la principal. De ir a pelear un balón que parecía que no tenía ninguna opción. Y yo creo que Markel Susa Eta está ahí pensando... Igual si la toco es fuera de juego. Igual si la toco es fuera de juego. Pero al final la toca porque...